Federico Inati Vamos a poder cantar y dir las voces Vamos a poder lograr quitar los colores Y ahora respirar profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo Ni sueños ni colores, ni mejores ni peores Son amor, amor, amor y mis canciones Ya me encantan ni razones, ni mejores ni peores Son amor, amor, amor y mis canciones De ser Hay sueños ni colores, ni mejores ni peores Son amor, amor, amor y mis canciones De ser mejor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 León estoy muy nerviosa, no sé si voy a poder Tranquila, no pasa nada Ya vimos a varios concursantes De hecho, este es el único momento donde podemos estar juntos y expresarnos sus sentimientos Vamos a disfrutarlo Sí. Hay que hacer eso ¡Los maravillosos! ¡Violeta y León! ¡Los maravillosos! ¡Los maravillosos! ¡Los maravillosos! ¡Los maravillosos! ¡Bramo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Benz, azéana! ¡Benz, azéana! ¡Benz, azéana!